En la supuesta agresión de un presentador de farándula de las tardes a Héctor Cáceres, director de televisión, existen muchos testigos, entre ellos, Reinaldo Vásquez, conocido periodista de espectáculo, quien nos cuenta lo que él pudo ver. En un sector de la reunión estaba el pez gordo Héctor Cáceres, Estefanía Baldión, Nicolás Espinosa, creo que estaba acompañado también de una chica, no sé si sea el esposo o la novia, una chica muy bonita y otras personas más conversando en un grupo. En un momento Emilio se acerca y le dice algo al pez, pero el pez no le entendía, según las propias palabras de Héctor Cáceres, que debido a la bulla, a lo que a los propios de la fiesta no le prestó atención y se voltó y siguió hablando con su grupo. Cuando de súbito, también palabras Héctor Cáceres, porque ya te cuento, apareció Emilio y le dio un puñete, como quien dice la televisión, o sea, desprevenido. ¿Dónde le dio el puñete? En la cara, en la cara. Lo que yo alcancé a ver fue el grito, cuando lo vi estaba en el piso los dos peleando prácticamente, ¿no? El pez si tenía sangre en el rostro, Carlos Pinto lo ayudó a recoger, alzarlo de ahí y se le puso un poco de servilletas para pararle el sangrado, ¿no? Y Emilio pues estaba enojado y seguía gritando y todo lo demás. Existe un detalle. Aparentemente se dio la orden de borrar la información. Supuestamente el jefe de dicho presentador hizo este requerimiento a todas las personas que tenían la prueba. El presentador llegó y se le acercó inmediatamente al director del contenido. Lo agredió así, así. Sí, hizo pacto, como se dice. O sea, de golpe, fue pum y dio un puñete. El otro se lo tomó desprevenido. O sea, él dijo unas palabras previas, pero según Héctor Cáceres no entendió, no le paró mayor atención, ¿no? Cuando ahí sí reaccionó a Emilio y le dio un puñete y fue al piso. Ahora, las razones, no sabemos las razones, pero cualquiera que sean las razones, yo concuerdo con lo que me dijo Karen. Que si tenían alguna diferencia, pues vayan a pelear afuera. Vayan afuera. ¿Qué pasó? Tú eres un testigo, lo pudiste ver, no pudiste grabarlo. Pero el resto de personas que estaban en el evento, ¿alguien grabó? Mira, tienen que haber grabado personas que no eran del medio, pero las personas que sí eran de alguna página web, de algo que tenga que ver con parándole, que grabaron, se les pidió que borraran ese video. ¿Quién exigió que eliminaran este material? El productor dijo que no, que no borren, que no pongan eso. Ahora, no sé si habrán hecho caso en borrar o no, no sé, pero me imagino que deben haber más grabaciones ahí de personas que no eran parte de la parándula, pero que en su momento usaron el teléfono. Lo que pasa es que esto fue tan súbito, de manera tan rápida, que no dio mucho a reaccionar, ¿no? Porque tú lo que menos esperas, que estás conversando, que es pronto alguien te lanza un puñete y se arme todo testando. Entonces, la gente no tiene nada reaccionado. Sino que cuando ya estaba en el piso, ya con la trifulca, se lo separó y el uno se le estaba consangrado, el pez. Y Emilio pues estaba también un poco, un poco, ¿cómo diría? Con adrenalina. Un poco con adrenalina, entonces decía. Inclusive, él salió y creo que volvió a entrar. En su momento, yo vi que Mariana Sabaté, la primera reacción fue irse a la cocina, a la cocina, porque yo estaba justo a la puerta, como desesperado, o sea, como una niña asustada, diría yo. Que mira lo que pasó a mi fiesta. Ahí también vi cuando salía Emilio con Mariana, que le decía, Mariana le decía a Milio, me dañaste mi fiesta, mira lo que pasó. Y los acompañaron, pues, se fueron al ascensor y se acabó la fiesta. La fiesta se acabó súbitamente, apagaron las músicas, la música, prendieron las luces, llegaron los dueños de los equipos, los sacaron inmediatamente, llegó el equipo de seguridad del Mario, se parquearon dos en el baño, dos en el ascensor, otros entraron y empezaron a sacar todo. Pues la fiesta que estaba tan bonita se quedó cortada, terminada, finiquita. Para vamos con todo, Luis Eduardo Jaramillo.